Todo sobre Iger Iger K.B. es el segundo protagonista de la saga Bors Y después de un increíble paso de Voltaoi como principal Un cambio de prota iba a causar mucha y en serio demasiada polémica Por un personaje 2D que no existe Iger es un chico bastante rudo y bueno en todo lo que hace Y como no, si vive en la intemperie con los animales Iger antes solo se dedicaba al trabajo de campo con su familia Hasta que un día de la nada se encuentra con un tal Vol Digo Voltaoi Que le pediría a su padre hacerle un trompo de metal muy raro todo Y después de ver en acción al Turbo B y Voltrek Iger queda maravillado Y también le pide a su papá que le haga uno Pero este le dice que no misiela Porque él aún no está listo para semejante poder de un Choset B Si quieres cómprate el chafa de la tendita Esto puso muy molesto al chico rojo Quien decide crearse su propio Choset B por su cuenta Ya que nadie más lo va a hacer por él Así nace un B de tipo equilibrio llamado Aquiles Lleva este nombre ya que cuando Iger nació Su padre Taiga hizo una estatua de metal del guerrero legendario Ya que él quería que su hijo sea tan intrépido como él Con esto Iger reta vuelta a una batalla Una batalla de Choset B en donde el Vol estaría paseándose a Iger humillantemente Hasta que Aquiles toma vida propia y dice Mis dueños son tontos Y da la sorpresa aunque igual termina perdiendo Acá veríamos su primer destello de alta resonancia Ya que lo que hizo Aquiles fue igual a lo que hizo Spriggan antes de romperse Frustrado de perder así de feo Iger quiere irse a la ciudad a dedicarse al Bley Bley Pero su padre no le deja De que se haga útil Así que Iger se escapa de la casa Aunque sus padres al final sabían que se iba a ir Y ahora estudia en la Academia Beigoma Lugar en donde se formó el ahora campeón mundial Volta Hoy Pero Iger demostraría que ese club ahora está lleno de perdedores Aunque allí conocería a sus mejores amigos El señor no tengo estabilidad emocional Y el cabeza de escoba Con quienes tendría una turbo aventura Iger poco a poco va escalando el ranking Ganando el torneo asiático Con un guionazo Superando el crucero de batallas Un torneo aburrido Y ahora tendría la oportunidad de luchar por el título mundial contra Bolt Y en eso el Bolt se da cuenta de que el niño ha cambiado y para mal ¿Recuerdan que Iger hizo la de Shu al razonar en el primer capítulo? Pues bien desde aquí empezaron los problemas Iger al igual que Shu estaba enfocado en ganar y solo ganar Hasta llegar hasta el punto que no solo no te disfrutaba el juego Sino que podía sentir el dolor de su baile de insincronía Con un profundo estrés terminó rompiendo el winning Valkyrin Después de este acto todo el fandom lo dio Incluyéndome Maldito Iger Entonces Fubuki preocupado por su amiguis Llama a su sensei y su papacito kurenai Para que lo ponga en su lugar Ya que el también pasó por ese mal camino Pero como todo un inmaduro que es Iger No le hace caso y sigue por ahí con su resonancia corrupta Y pues por no hacer caso le quitan el título humillándolo por 4 a 0 de Hearth Después Bolt le restrega haber recuperado el título a Iger Juega bonito, sí Así que se da cuenta que no, todavía no era más fuerte que él De ahí sale llorando todo dolido se encuentra con Fai Otra vez Y terminaría rompiendo a Zeta Aquiles en una de las escenas más dramáticas de la serie Iger no aprendió a ver que estaba haciendo mal hasta que lo perdió todo A su compañero a quien no respetó Iger aprendió la lección Y ahora con la ayuda de Sasuke, Boruto Rojo reviviría a su compañero Aquiles Con un nuevo sistema antivorce llamado Chousy Aquiles o Turu Aquiles en Hasbro Y ahora Iger ha cambiado, ha reconocido su error y piensa hacer el bien Y ahí fue donde la audiencia lo perdonó Ahora hay un tipo Fai destruyendo Beysa por montones de las leyendas del Beyblade Fai, ese mismo que le quitó todo la primera vez Ahora Iger tendría que enfrentarlo una vez más En una batalla de vida o muerte En donde o tendría su revancha o donde perdería otra vez a su compañero Con muchísimo miedo encima Los amigos que ha hecho en el camino le ayudan a entrenar Y aunque todos sean unos inútiles Iger aquí se da cuenta de que es realmente lo que importa del Beyblade No solo ganar, sino divertirse, conocer y aprender con el juego Y ahora sí, en la batalla definitiva con una animación mejor que la de Dragon Ball Super Iger derrotaría milagrosamente al dios de la destrucción Y aunque él no evangeliza a Fai No demuestra a todos que sí se puede cambiar para bien E invita a todos a ver lo que estamos haciendo O está bien o está mal Para que vengan junto a él a la luz Y en una batalla después Iger por fin lograría su sueño de superar al Naruto Azul Con esto se acaba su historia bien bonita Iger fue un personaje odiado sus inicios Por lo mal que se comportaba, era irritante De hecho yo también lo odiaba Pero después se da cuenta de sus errores y se reivindica Y ahí lo empezamos a querer Y van a haber muchos que digan Es que Bolt es mejor que Iger y Iger lo odio, lo odio, lo odio Pues amigos, si tanto te gusta Bolt Por lo menos sé como él, ¿no? Bolt no se resintió con Iger cuando perdió Más bien le alentó a ser mejor Iger es un personaje que es diferente a Bolt No es una copia Y el que tenga una historia diferente No lo hace un mal protagonista Puesto que tiene un camino de evolución real En donde se puede aprender varias cosas con el personaje Pero es a partir de GT donde nuestro querido decide despreciar a Iger Y lo hace perder a cada rato Pero lo que sí es cierto es que Iger nos dejó una gran lección de vida Aprender de nuestros errores Corregirlos y cambiar para ser mejores personas Eh, sí, pero lo más importante Es que puedes usar una oveja como cama Viva, viva, viva ¡Gracias!